En desayunos informales en vivo en la mañana de la tele, son las 9 de la mañana, 12 minutos 21 grados la temperatura actual y bueno, se los prometíamos desde el inicio de nuestro programa, vamos a tener a continuación el último debate de cara al referéndum del próximo 27 de marzo, el próximo domingo, por los 135 artículos de la ley de urgente consideración que, entre varios aspectos, introdujo cambios en la regulación de cuestiones laborales. Por un lado, propone ciertas condiciones para que una huelga sea considerada lícita, lo que para el gobierno se consagra como libertad de trabajo, asegurando el derecho a huelga según el artículo 392, pero permitiendo que los no huelguistas, los trabajadores que no forman parte de la medida puedan ingresar al lugar de trabajo y así también los propietarios, mientras que la oposición considera que esto limita claramente el derecho a huelga consagrado en la Constitución de la República y a su vez regula la LUC, los piquetes y da potestad al Ministerio del Interior de intervenir si se obstaculiza la libre circulación y el orden público en medio de una manifestación. Vamos a hablar sobre estos temas en particular hoy, de cara al próximo domingo, en este debate con Richard Reed, que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, Reed, una vez más. Gracias por acompañarnos. Y el diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Luz. Bienvenido, Luz, una vez más también. Muchas gracias. Les agradecemos a ambos. Es un gusto tenerlos con nosotros nuevamente. Hoy en este formato de debate-entrevista para dialogar y para conversar y contraponer posiciones sobre este tema. Hicimos un sorteo antes de volver de la pausa, como hacemos habitualmente, y para el inicio, para las reflexiones iniciales, va a comenzar hablando el diputado Luz. Tiene dos minutos para que después le responda a Richard Reed. Después nosotros les haremos preguntas y ustedes pueden irse respondiendo también a medida que lo consideren que es necesario. Comienza Luz. Adelante, le pido una reflexión inicial sobre la importancia para la coalición de gobierno de estos artículos y por qué consideran que no perjudica, como sí se dice por parte de distintos sindicatos, de distintas organizaciones sociales y de la oposición, trabajadores afectados. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con Richard Reed. Bueno, nosotros creemos que los artículos estos puntuales, voy a hablar solo de esto, reflejan un poco lo que se habló en la campaña de gobierno, en la campaña electoral, la postura de la coalición, que en aquellos momentos no éramos coalición, pero en eso coincidíamos, frente a estos temas, y después creo que concretiza en un texto lo que de alguna forma venía siendo el Poder Judicial. Es decir, el Poder Judicial venía en sentencia a partir del 2016, digamos, rechazando algunos conceptos que estaba dividida la jurisprudencia, en el sentido de que la ocupación era una extensión del derecho de huelga, eso se empezó a discutir en el Poder Judicial, entonces había jueces que fallaban de una forma y otros de otra, lo mismo pasaba con el piquete. Entonces nosotros creímos que era conveniente para que, si se iba al Poder Judicial en algún momento, hubiera cierta uniformidad en los fallos, plasmar en un texto. Entonces para mí eso es lo que justifica estas normas. No creemos que limiten derechos, creo que no limitan derechos, había tal vez una inflación de la valoración de los derechos antes de aplicar estas normas de algunos derechos, y hay una discusión, yo diría filosófica, si los derechos sociales están por encima de los derechos individuales. Esa discusión no tiene respuesta. Uno dirá una cosa, otro dirá otra, pero esa discusión se plasma cada vez que este tema se plantea. Entonces nosotros creemos que esta es una buena solución, que veníamos de un periodo en el cual la visión del gobierno era otra. Como el gobierno cambió, la visión cambió, la ciudadanía va a resolver. Bien, le queda un ratito más, ¿no quiere terminar? No, no, está bien. No, está bien. Rida, adelante, por favor. Este debate va a ser aburrido. Yo coincido con él, así que... Es que justamente el que redactó este artículo no solamente la chinguió, tenía que parecer una alcoholemia, porque todo el tema de la filosofía de la discusión está en base a la ocupación. La propia OIT recomienda en reuniones con las cámaras empresariales sobre la ocupación y el derecho a que entren, bla, bla, no de la huelga. En el artículo 392 le pusieron huelga. Entonces la huelga es otra cosa. La ocupación es una extensión de la huelga. Es discutida, así es discutido. Puede ser parte de una discusión futura, sin ninguna duda puede ser parte de una discusión futura. Pero el 392 no habla de ocupación, habla de huelga. Entonces, por lo tanto, todo el contenido del 392 es restrictivo, va en contra del derecho a la huelga del ejercicio de la misma. La Constitución dice en el 57 que se debe de prevalecer el ejercicio y la efectividad de la misma. Bueno, en el 392 se pierde efectividad de la huelga, porque pone en un plano de igualdad el derecho individual con el derecho colectivo. Pero además de eso, además de eso, le permite al empleador contratar personal, no tercerizado porque la ley de tercerizaciones no se lo habilita, pero sí en la plantilla. Entonces, por lo tanto, es un artículo fantástico, yo creo que tiene el puño y letra de las cámaras empresariales atrás de esto, sin ninguna duda la tiene, y muy precipitado, pone huelga, pone huelga, pusieron huelga. Y no es huelga. Si hubiera dicho ocupación, creo que es un debate fantástico el que podíamos dar. Pero el poner huelga inhabilita todo, porque lo que está haciendo el 392, efectivamente, es limitando el derecho de las organizaciones sindicales a ejercer, como dice la Constitución, la Constitución en forma efectiva el derecho a la huelga. Podemos hablar más porque vamos a hablar del tema, ¿no? Cuando hablan de las libertades, pum, 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 pum. Me gustaría profundizar en el próximo... Bien, perfecto. Ya están los dos minutos de los dos. Tengo otra lectura, es cierto. Tengo otra lectura del artículo. Bueno, a ver, adelante. Yo también tengo otra. No, porque el artículo es lo que... Les hago una pregunta como disparador de esto también. Usted arrancó Riz diciendo que coinciden, que acá el tema es que se habla de huelga en el artículo 392. Yo les pregunto a los dos, porque la defensa del gobierno es que antes no se garantizaba el derecho del trabajador que no formaba parte de la manifestación, de la movilización. Es un mentidero. Ni de los empresarios a ingresar. Es una improvisación mentirosa. Pero también por otro lado, en este caso, lo que dice Riz también ha sido un argumento para oponerse a este artículo, lo que se habilita que el trabajador ocupe esos lugares que están participando de la manifestación o de la protesta y así en realidad le quita fuerza al movimiento sindical en ese aspecto. Adelante, Luz. Usted primero. No, yo lo que quería, gracias, yo lo que quería hasta aclarar es que el artículo habla de huelga, pero como se considera que, como se repite que la ocupación es una parte del derecho de huelga, por eso hablé de ocupación, para los que creen que es lo mismo como sinónimo de huelga. Pero habla de huelguistas también en el artículo, ¿no? Claro, pero yo voy a hablar del artículo ahora en un minuto, pero yo te quiero decir esto. Yo acá traje sentencias, que tal vez no lo voy a aburrir, pero el tribunal participa de la corriente que sustenta que el piquete no conforma una extensión del derecho de huelga y tampoco la ocupación. Eso es un tema a discutir. Pero el artículo habla de la huelga. Dice, el Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, que no está definida lo que es la huelga. El derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de la empresa a ingresar a instalaciones libremente. Eso dice el 390. Eso es lo que yo leo. Entonces, acá no dice nada de todo lo que... No dice todo lo que Richard dice, lo que Richard dice. No dice que pueden contratar, que no pueden contratar. Acá no dice nada de eso. Claro. Ese es otro tema. Entonces, si pueden contratar terceros trabajadores en perjuicio de los que están haciendo huelga, ya les digo que no por dos razones. Hay una ley de trabajo tercerizado, que es solo una ley, que lo prohíbe expresamente. Dicen, no se podrá traer tercerizado para perjudicar a trabajadores que estén en un conflicto de trabajo. Para los que no son tercerizados, que es el otro plato de la balanza, no se dice nada. Entonces, cuando hay un vacío, cuando no se regula una situación, hay que arreglar esa situación que no tiene un texto expreso que la regule. ¿Y a qué se va? Se va a la ley análoga. Y los jueces y el Ministerio de Trabajo, la ley análoga es la de tercerización. Entonces, no permiten de ninguna manera que un empleador traiga un grupo de trabajadores a perjudicar a otro grupo de trabajadores que está en conflicto. Y además, la prueba del 9 es que eso no se ha dado. Se podrá decir, pero no tenemos ni un ejemplo. Entonces, al no haber ningún ejemplo, no se puede hablar de futurología. Tenemos que hablar de la realidad. La única verdad es la realidad, y es lo que pasa. No, no, no es la realidad la única verdad. En el texto de una ley recién aprobada, es la futurología. ¿Cómo la van a aplicar? No solamente el gobierno de hoy, sino los demás gobiernos. Bueno, yo debo de proyectarme en una hipótesis de decomposición del lugar, con este artículo en una huelga dentro de tres años, cuatro años. Entonces, por lo tanto, pero no solamente eso. La ley dice, el texto dice huelga, primero, no dice ocupación. Segundo, lo que no dice está autorizado. Porque toda esa, que vamos al juzgado, que hacemos fila, que tocamos números, la huelga terminó. Entonces, a ver, eso va en contra también de entretaimiento de la huelga. Esta es una redacción empresarial, me parece bien, es totalmente legítimo. Hay una mano atrás que, de clase, no es un híbrido ni un insípido, ni que, bueno, vamos a poner tal cosa para ordenar el mundo. No, porque además, la habilitación para ingresar en todos los paros y en todas las huelgas, yo le podría decir, tengo 40 años clavado de sindicalista. En todas las huelgas, en todas las huelgas, el 99% de las mismas, la gente, hay gente que no está con la huelga y entra. El tema está en la ocupación. En la ocupación que yo me meto adentro, cierro con candado y entra quien yo quiere. Ahí está el debate. Pero en la huelga y en los paros generales de 24 horas, hay gente que entra. En este canal, cuando hay paros, hay gente que entra. Y alguien se pone en la puerta con un piquete, no se hace eso. Está mal redactada, está pensada para ocupación. La chinguearon. Por eso, por eso hay que derogarlo. Hay que derogarla y después discutir si se quiere una nueva reglamentación con todos los sectores sociales. Pero así como está, ese vacío que tiene la redacción da lugar para que el empleador, el empleador, por una empresa, contrata personal, pero efectivo lo contrata. Y eso lo puede hacer, porque ahí no dice que no lo puede hacer. Y mientras van al juzgado y encuentran al juez fresco y mil cosas más, ya pasó la huelga. Entonces, por lo tanto, hay que ser práctico. Podemos hablar de Gregeré. Pero acá Gregorio dice que el texto no habla de ocupación, y el texto dice que habilita que el empleador pueda contratar gente en la plantilla. Tengo una pregunta para cada uno. Con esto que está diciendo Richard Reed, es cierto que el artículo no habla de ocupación. Entonces, cuando dicen que... No sé si no hay que hablar del artículo. No, 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 no. Estamos todos de acuerdo en esto. No. O sea, en esto estamos todos de acuerdo. Déjenme hacerle la pregunta. ¿En el texto como está escrito? No, déjeme acá. Permítame hacerle la pregunta. ¿Polemiso sobre el texto? Permítame hacerle la pregunta, por favor. Acá dice, se garantiza el ejercicio pacífico, el derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y a trabajar en los respectivos establecimientos. De hecho, eso hoy sucede porque la huelga, como decía Reed, no necesariamente implica ocupación. Entonces, por ejemplo, puede haber un paro, puede haber una movilización, lo que sea, como parte de una huelga que no involucre una ocupación. Totalmente. Y el trabajador, o sea, lo que dice acá ya sucede. Claro. ¿Para qué estamos discutiendo el artículo? Yo tengo una pregunta para hacer. La verdad que... Estamos todos de acuerdo en que este artículo está bien. Sí. No, que vamos a estar de acuerdo. Pero no. Está bien derogarlo. No, pero Richard dijo, este artículo, lo que dice este artículo, yo... ¿Usted está de acuerdo con lo que dice este artículo? No, no, no. ¿Está en desacuerdo con lo que no dice, con lo que insinúa? No, 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 no. ¿Quién está de acuerdo con el artículo? Porque ¿quién puede estar en desacuerdo con un artículo que diga el Estado garantiza el ejercicio del derecho de huelga? Pero eso ya sucede. El derecho de los no huelguistas y acceder a los trálogos. No, 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 no. Eso es una picardía. Esto ya sucede hoy. Sí. O sea, ¿para qué existe un artículo nuevo sobre algo que ya sucede? Luz, Luz tiene mucha biblioteca de ida. Yo tengo vestuario. Hay un tema acá. Hay un tema que es claro. El derecho a que ingresen en la huelga lo tienen. Claro. Está hoy, no precisan escribirlo. Existe la realidad. Eso es lo que... Usted dice que esto está dirigido a limitar las ocupaciones directamente, este artículo. Supongo yo. Con la palabra huelga, pero dirigido a... No, pero ahí dice huelga. Entonces, por lo tanto, limita el accionar del derecho de los trabajadores en el ejercicio de la huelga. Lo limita. Totalmente. Cuando habla de la libertad... Perdón, Río. Cuando dice que limita el derecho de los trabajadores en el ejercicio de la huelga es por la interpretación de que la ocupación es una extensión del derecho de la huelga. Pero ahí no lo dice. Yo estoy hablando... Entonces, ¿qué es lo que estaría haciendo el artículo? La derogación que yo planteo es que deroguen este artículo como está escrito. No el supuesto. El supuesto es el supuesto. Está escrito así, está mal escrito. Está mal. Contraría el espíritu de la Constitución que habla de la efectividad de la huelga. Y tengo una pregunta yo para hacer. Porque dice que... Tiene la... La huelga tiene que... El trabajador en la huelga tiene que darle la libertad al otro, pum, pum, pum. Yo pregunto. Y si el otro que no es huelguista se ve limitado en su trabajo por el accionar de los huelguistas. ¿Es ilegal la huelga? La huelga nunca es ilegal. ¿De qué manera la huelga... Si la huelga no cumple con los mandatos que dice el 392. ¿Es ilegal? No hay huelgas ilegales. Nunca una huelga es ilegal. Entonces, ¿para qué escriben el 392? Hago lo que me plazca. Si yo hago contrarío el espíritu del 392, ¿la huelga es ilegal o no? A mí la duda que me queda de escucharlos es que me parece que el artículo vendría a ser un artículo redundante, que es un artículo que no era necesario meter, pero no entiendo cuál es el problema. No reglamenta la huelga, limita la huelga. Coincidimos con el artículo. La huelga no la reglamenta, la limita, la condiciona, la retrae, le quita poder a los trabajadores organizados. Porque, ¿de qué libertad me hablan? ¿Del hombre mano a mano con el empleador? ¿De un hombre negociando salario solo? ¿De qué me hablan? El no huelguista... Es que eso no está en el artículo. El no huelguista va a discutir solo con el empleador. Ajámonos, joder, eso no existe. A ver, según lo que entendí que decía Luz, está prohibido que el empleador traiga tercerizado... tercerizado, pero no dice nada de contratar en la plantilla. Pero podría eventualmente contratar todo un staff nuevo y meterlo, digamos. Totalmente, totalmente. ¿Y qué tiene para decir de eso Luz? Que eso lo habilita este artículo. Primero que el artículo no dice eso. Pero lo que no dice puede hacerlo. Claro, sí. Es lo que me hicieron ustedes los abogados todavía, ¿no? Ahí hay una pregunta filosófica que no tenemos tiempo de responderla. Si lo que no está prohibido está permitido. Ese es un tema que estamos un año. En este caso no es así. Lo que no está prohibido está permitido. Y en este caso, ¿no? Bueno, este caso es así. La ley no permite, porque la pregunta es lo que no está prohibido no está permitido. Esa es mi respuesta. Usted cree que no. Claro. Usted dice que no. Que no está permitido. Exactamente. Porque decir lo que no está prohibido está permitido es decir lo mismo que decir lo que no está prohibido no está prohibido. Es lo mismo. Entonces es un juego de palabras. Acá lo que dice es que el Estado garantiza el derecho de huelga. que los no huelguistas pueden entrar y que el empleador puede entrar. Entonces usted dice ¿para qué dice eso el artículo si eso ya sucede? Y bueno, será un artículo redundante, pero ahí estamos todos de acuerdo que no habla de nada del derecho. No, no es redundante. Y con respecto a los trabajadores que el empleador puede colocar en el empleo. Contratándolos, no como terceridad. Contrata una planilla y no se lo puede hacer. Y rompe la huelga. Bueno, el tema es así. Eso no está reglamentado. Nadie dice si se puede o no se puede. No hay una norma que lo diga. Entonces usted dice que hay un vacío legal ahí. Entonces no es que esté permitido. Porque el hecho de que no esté prohibido no quiere decir que esté permitido. Lo que sucede... Y el empleador uruguayo está durmiendo las 7 y no se va a dar cuenta de eso. No, pero escucháme... Lo que sucede es que cuando hay algo que no está resuelto hay que resolverlo. Pero acá no se resuelve. Acá se resuelve. ¿Y cómo se resuelve? Bueno, en 30 segundos le cuento. Dale, dale. ¿Cómo se resuelve? Harry Potter tiene que hacer magia para aparecer en el texto. Bueno, sería bueno Harry Potter. Pero ¿cómo se resuelve? Se resuelve en el sentido que cuando no hay una solución y hay un problema no se puede ignorar el problema porque no hay una solución a texto expreso. Entonces hay que buscar la solución en un texto análogo que haya encontrado una solución para una situación que fuera comparable. Entonces, ¿cuál es el texto análogo? Es la larguísima tradición del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que siempre interviene en estos casos incluso sancionando a empresas administrativamente que traen trabajadores de afuera y la ley de tercerizaciones que se remitió específicamente a los tercerizados y que quedó de ahí en adelante lo que nosotros le decimos y disculpenme, como la doctrina más recibida, como se dice. O sea, esa es la solución para estos problemas. Entonces, la solución es que hay un texto expreso que prohíbe traer trabajadores tercerizados y no hay ningún texto que diga que pasa con los no tercerizados. Pero sucedido el hecho de que se traen no tercerizados, se aplica como solución análoga esa prohibición. ¿Por qué? Porque esa gente que viene no tercerizada viene con una intención de perjudicar un derecho que sí está consagrado en la Constitución y perjudicando a los trabajadores en ejercicio de ese derecho. Entonces, gente que viene sin invocar ningún derecho a atropellar gente que tiene derechos incluso constitucionales, el sistema impide que eso suceda. Pero no hay una garantía de que eso no suceda. Pero no ha sucedido. Pero eso no ha pasado hasta ahora. No ha pasado. ¿Por qué no ha pasado? Porque los que están involucrados en esa situación saben que la solución es esta. A ver. Porque no ha habido huelga. A ver, no ha pasado porque tenemos dos años de pandemia y ha habido huelga. La situación económica está complicada. A ver, uno tiene que hablar de una ley que se va a instalar de futuro, ¿verdad? El Estado garantiza. Hay una situación de huelga. ¿Con quién garantiza? ¿Con el Ministerio de Trabajo? ¿Con el Ministerio Interior? ¿Con el Ministerio de Defensa? ¿Con quién garantiza? Después dice, la huelga se puede declarar ilegal si el huelguista no permite que el no huelguista trabaje. O sea, declarar ilegal. Entonces yo digo, y eso es cuando de nuevo, cuando están... Y yo pregunto, ¿y los paros perlados? Cuatro sesiones. Las sesiones dependen una de la otra. Hacemos un paro perlado en la sesión dos. Por lo tanto, no le damos insumo a la sesión tres. La sesión tres queda sin trabajar. ¿Y pi? A ver, entre Gallo y Medianoche hicieron esta ley. Y este artículo no tengo ninguna duda. Ya cuando canta el Gallo, ahí la redataron. No tiene ni pie ni cabeza. Es un artículo... Yo no me niego a discutir una reglamentación de huelga. No me niego a discutir. Creo que es saludable para el mundo discutirla. Ahora, no sobre esto. Esto hay que derogarlo. Para derogarlo hay que votar sí. Y después el lunes que se convoque al sector sindical, al sector empleador, a las... Y vamos a discutir. Y vamos a discutir y yo creo que va a ser algo mucho mejor que este adefesio. Porque esto es un adefesio. Esto es paralío. Esto va a ser algo increíble. Porque interpretar esta ley, si hay un abogado acá que habló 15 minutos para darle el justificativo, junte 5 abogados y es un coloquio. Entonces, por lo tanto, creo que esta redacción del 392, esta redacción del 392 es una defesio. Ahora, ¿algo más sobre esto para después pasar a...? ¿Tienen algo más de esto? Sí. Adelante. Dale, dale. No, no. Incluso discutir sobre la reglamentación de las ocupaciones... Discuto todo. Hay un decreto hoy que las prohíbe. No me niego a discutir. Sí, un decreto de hoy y un decreto hace 10 años. Sí. No, el de hace 10 años prohibía los lugares públicos. Ahora hay un decreto que prohíbe los privados también. Y la OIT no la lleva tampoco, así como está en Uruguay no la lleva. Abrimos el debate. Bueno, pero está claro, creo que quedó claro y Luz coincide de que esto es una defesión. No lo escuché a Luz decir eso. No me parece que coincide. Me pareció que lo pensaba. Vamos al bar. Ahora, para ir pasando limpio a estos puntos, respecto a la posibilidad de contratar rompehuelgas, digamos, Luz entiende que no estaría permitido. No está permitido la ley de tercerizaciones. Ried entiende que sí, que sí se permite. No, la ley de tercerizaciones no lo permite. Pero no dice que no puedo contratar en la plantilla. Ahora, sobre las ocupaciones. Pues yo llegué a este debate, lo confieso, pensando que, sin mencionarlo, estos artículos limitaban la posibilidad de ocupaciones en casos donde haya un lugar de trabajo, de haya trabajadores huelguistas y trabajadores no huelguistas. Otro el debate. De la lectura yo entendía que esto lo impedía. Ustedes están... No lo impiden. ¿Qué posición tienen? Para ustedes las ocupaciones con trabajadores que no quieran parar igual estarían habilitadas. Claro, porque lo dice la norma. Pero hay un decreto hoy que las prohíbe. No, no las prohíbe. ¿Cómo que no? Acá hay que ir al texto. Yo tengo el decreto acá. Y el decreto, el decreto además, está bien escrito. Porque date cuenta que acá lo que dice es lo siguiente. Primero, había un decreto del gobierno de Mujica, creo que era. De Tabaré Vázquez. De Tabaré Vázquez que prohibía las ocupaciones en las oficinas públicas. Y las permitían las empresas privadas. Ahí creaba una desigualdad un poco inexplicable. Yo creo que esa desigualdad, que ahí no está involucrado mi compañero acá de debate, fue por la presión de los sindicalistas de la función pública. Que lograron eso. Entonces, ante esa desigualdad notoria y que la OIT condenaba, el gobierno saca un decreto que mira lo que dice. Ocurrido una ocupación por parte de trabajadores de una dependencia pública o de una institución privada, el jerarca podrá, no dice deberá, dice podrá solicitar al Ministerio de Trabajo su intervención. Y luego dice, el Ministerio de Trabajo y Ciudad Social podrá convocar una instancia de conciliación sin perjuicio de intimar en cualquier momento antes o durante esa instancia la desocupación, etc. Idénticos procedimientos a aplicar. O sea, ¿qué es lo que dice el decreto? Que ocurrida una ocupación, el decreto no la califica, dice que el empleado, el ocupado, digamos, tiene la chance de pedir la desocupación ¿a quién? Al Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo puede no resolver la desocupación. Tiene que ver la situación fáctica, bueno, en virtud de qué se dio esta ocupación. Y ante esa situación tiene la obligación de iniciar una negociación, que es la mejor herramienta que existe en el derecho laboral. La negociación colectiva. No se inventó nada mejor que eso. Es mejor que la ley. Porque ahí nadie gana y nadie pierde. Ahí los dos ganan. Entonces, agotada la etapa de negociación, se va a la desocupación. Y eso es lo que ha pasado. Incluso las ocupaciones se han arreglado con negociación. ¿Por qué es lo que ha pasado? Porque lo que nosotros tenemos que tener presente y termino con esto, es que el empleador y el empleado no son enemigos. No sé, en el medioevo, la época que la gente era sierva, eran enemigos. Y tal vez en los primeros años del siglo pasado, la explotación del trabajador que era tremenda. pero eso ha ido evolucionando, por suerte. Y el trabajador, entendido en el concepto, todos somos trabajadores acá, pero entendido, del que realiza más una tarea, si se quiere, de otra naturaleza, ya la sociedad, por lo menos desde mi visión, no admite esa explotación. Entonces, hemos evolucionado generando, no derechos, tratando de igualar a la gente que en última instancia son tantas personas unos como otros. Ahora, si uno presenta estos artículos como un enfrentamiento entre dos partes, que no se pueden ver, si conviven todos en el mismo inmueble. Perdón, pero en el decreto que está vigente, que es verdad, no dice, no prohíbe las ocupaciones, las limita, las limita. Tampoco las limita. Bueno, una de las cosas que dice es que justamente los huelguistas deben respetar el derecho de los huelguistas a entrar a trabajar y así como los directores de la empresa. Pero eso es la práctica, en los hechos, pasa. Es inviable la convivencia entre el trabajador que está ocupando y el que quiere trabajar. Claro, porque hay un espacio de tiempo que es transitorio de enfrentamiento. Eso sucede. Y de hecho se exacerba cuando hay determinadas situaciones de enfrentamiento. No, mientras tanto se negocia. A ver, para pasar después al tema de los piquetes porque si no hay el tiempo real. Me perdí en el capítulo no sé cuánto del inciso tanto. Pero sobre el decreto ¿qué piensa? Este artículo así como está redactado que es el que se va el domingo al referéndum así como está redactado a partir del lunes no solamente no va a mejorar nada las relaciones laborales la va a empeorar. ¿Por qué? Porque el contenido conceptualmente es jodido pero además su aplicación va a ser más jodida. Entonces, lo mejor es derogarlo. Se deroga, se abre una mesa de negociación después del lunes y seguramente lo que salga va a ser mejor que este adefesio. ¿Por qué? Porque esto va en contra del espíritu de la constitución esto no hace efectiva la huelga la limita hay una huelga porque además lo dije el otro día lo vuelvo a repetir hay como un premio legalizado al que no hace huelga no quieres entrar no estás afiliado tenés derecho nosotros en la cervecería hay paro de 24 horas y hay gente que entra pregúntense alguna vez no, es tu derecho. La gran pregunta que yo hago es ¿es justo? No, no es justo ¿es digno? No, no es digno porque si el no huelguista cobra todo el mes durante la huelga el sueldo porque va a trabajar no debería luego ir a cobrar el aumento salarial que lograron sus compañeros sindicalizados entonces por lo tanto lo que hace este artículo es institucionaliza le da un marco legal al rompehuelga porque es una manera de atacar al sindicato ¿para qué me voy a afiliar? Si igual yo trabajo, cobro y aquellos se rompen el lomo haciendo la huelga y lo que ellos ganan yo también lo gano entonces intrínsecamente este artículo va en detraimiento de la organización sindicalizada. Bien, vayamos a un caso No, pero 20 minutos quiero decir algo cortito la discrepancia que tengo que a partir del lunes se dijo acá esto a partir del lunes si queda vigente va a estar el problema eso no es así porque esto está vigente esto hace un año y nueve meses que está vigente a partir del lunes si se deroga deja de estar vigente Vayamos a un caso puntual entonces no ha habido ni un problema no ha habido ni un problema bueno vamos a dos casos hay el argumento de Rides que han sido dos años atípico vamos a dos casos vayamos a lo que pasó este año pasado uno suyo y otro que yo me da porque así equilibramos la balanza no, no está bien pero yo acá estoy para organizar y para preguntar yo para hablar usted puede hablar pero yo le tengo una pregunta y se la voy a hacer casos puntuales del año pasado lo que pasó en el puerto por ejemplo que ahí hubo cuestionamientos de un lado y del otro porque por un lado se cuestionó que no se permitía la circulación o el ingreso de los camiones y que incluso había habido agresiones hacia los trabajadores que querían ingresar por parte de los que participaban o de algunos de los que participaban de la movilización y por otro lado de los integrantes de esa manifestación se habló de esto que estamos viendo de represión policial o de uso desmedido de la fuerza esto en cumplimiento del artículo 468 de la LUC que impide los piquetes o que impide que se entorpezca la libre circulación sobre esto les quiero preguntar a los dos ¿cuáles son los aspectos que para usted están mal o que habilitan situaciones de violencia? el otro plato ese es otro tema han habido fábricas con huelgas y ocupadas que el empleador ha traído las fuerzas se ha puesto escudos delante con policías para no permitir entrar hace muchos años han habido varias huelgas donde se defendía el derecho del empleador con represión en la puerta y eso fue así entonces a ver ni pelado ni con dos pelucas porque además son excepciones eso que usted nombre lo que yo nombro son excepciones el 99% de los conflictos de las huelgas de las ocupaciones todas terminaron pacíficamente por lo tanto si eso es así ¿por qué legislan sobre una minoría que ni siquiera es representativa? porque hay un interés de clase hay un interés empleador de que quede legislado en el marco del normativo una restricción a los derechos de huelga Luz bueno este es otro artículo si, si el 4.968 lo acabo de decir el tema de la filosofía siempre aparece porque Richard dice interés de clase la lucha de clases que en realidad fue un error de Marx Marx hablaba de lucha de castas de la cual no se puede salir de una clase se puede salir se pasa de arriba abajo y de abajo arriba de la casta no salís ahí está el error del marxismo pero eso entre paréntesis acá lo que dice el 4.968 es tan sencillo también como un libro de primer año además está bien escrito dice declaranse ilegítimos no ilegales porque lo ilegal es lo que va contra una ley lo ilegítimo va contra todo el orden los piquetes que impidan la libre circulación de personas bienes o servicios en espacios públicos o privados de uso público entonces yo digo ¿quién puede estar en contra de eso? yo yo puedo estar en contra usted está en contra pero me refiero ¿qué es lo que dice? si la gente quiere hacer un piquete hace el piquete no tiene ningún problema pero debe dejar un sendero una servidumbre de paso no sé una línea para que el otro que quiere pasar pase que es lo que todos incluso estoy seguro que Richard Reed también le fastidiaba de los piquetes en Buenos Aires cuando la gente no podía trasladarse y lo que dice esto es esto y en el caso que compartimos acá que es la entrada del puerto fue un caso en el cual hubo trabajadores que no querían que los otros ingresaran y como los otros querían ingresar para no enfrentar a los trabajadores que la ley no busca se llamó al que cumple la función de prevención y represión para que conversando los sacaran de la puerta y bueno y si no se puede sacar los retiraron para mí no tiene nada de malo este artículo es lo que para mí es lo que corresponde y bueno ¿qué fue lo que hizo? como lo que corresponde puede ser discutible se llevó un texto entonces ahora este es el texto entonces se puede estar en desacuerdo pero se sabe que había una norma antes de la norma estábamos en desacuerdo porque estábamos en acuerdo pero no sabíamos cómo resolverlo ahora se resuelve así y hace dos años un año y nueve meses que está vigente yo insisto y podemos mostrar un caso porque no hay más bueno después hubo tres cruces bueno tres cruces y que terminó peor porque terminó con un trabajo exactamente pero viste dos tenemos dos no está bien uno sin Lutz pone el ejemplo de dejar un sendero un servidumbre para que pasen los autos acá lo que habla es tanto vehículos como personas ¿quién define? tenemos una concentración en la puerta de una fábrica viene alguien no me dejan pasar por lo tanto llamo a la policía porque no puedo pasar pase no pero yo quiero pasar por acá a ver nadie orina agua bendita en este país santo no existe en los que redataron esto menos todavía por lo tanto da lugar a reprimir una concentración dar lugar a reprimir una movilización porque no es que no puede pasar el auto yo no puedo pasar caminando por este sendero por esta vereda si puede pasar no pero yo quiero pasar por esta vereda pero cruce no no voy a cruzar quiero por esta vereda y ya está eso no dice el artículo lo que no dice lo pueden hacer no porque lo que no está prohibido no está prohibido no no lo que no dice lo pueden hacer porque lo que dice el artículo es el ministerio del interior dispondrá las medidas pertinentes a los efectos de preservar los espacios públicos y privados de su uso cuya circulación se pretenda obstaculizar o impedir por persona vehículos u objetos entonces si yo obstaculizo a una persona porque concentré en la vereda en la calle ¿qué estoy haciendo? algo ilegal si es ilegal lo que yo estaba diciendo lo que dice Ríos es que por más que dejen pasar va a haber gente que diga que no a ver pero bueno eso no se puede evitar es así entonces pero no se puede evitar porque esa gente puede hacerlo porque sabe que están parados en este artículo que le da la posibilidad de hacer eso entonces va a haber provocación va a haber 500 mil cosas yo creo que yo pero provocación valoro y saludo el esfuerzo de Luz por defender estas cosas indefendibles es una obligación pertenece a la coalición de gobierno yo como dirigente sindical creo que esto aplicado a la vida real de las relaciones amorales no solamente es un retraso es una situación que va en contra y en detraimiento de la movilización del trabajador organizado que es la única forma de poner en un plano parecido a la igualdad con el empleador porque un hombre solo un obrero con el empleador hablan de libertad de negociación ¿qué libertad de negociación? eso es libertad libertad para que te arranque la cabeza no tiene nivel comparativo el poder lo tiene el hombre la única forma de empardar es el trabajador organizado yo no sé Luz qué origen tiene pero José Enrique Rodó brillante pensador colorado decía el trabajador aislado es una cosa y el trabajador asociado es dueño y señor de su destino eso marca eso pero antes había un corte de calle no dejaba sin amparo a personas que querían circular y porque había una manifestación de lo que fuera cortando una calle completamente no hablemos de piquete porque es un término que acá en general no se usa es más argentino que uruguayo me parece la movilización del 20 de mayo que toma todo 18 de julio es ilegal no deja pasar vehículos una cosa es una movilización la del 8 de marzo es una movilización son movilizaciones y otra cosa es un corte de una calle corta la calle está prevista y está acordada con las autoridades todo es la actividad pero eso una camionada con los camiones de cervecería y va ahí por 18 pum 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 pero es en acuerdo con las autoridades es otra cosa pero no lo dice acá pero el texto no dice eso claro el texto entonces habilita no pero el texto no es que habilite primero Rodora colorada yo soy blanco por eso capaz que no lo conocía pero fue un gran no no lo conozco leí el Ariel y Próspero y todo y usted también pero me refiero que acá lo que dice el texto usa la palabra piquete que se la trajimos la importamos en la Argentina ahora ustedes pasaron al 469 yo me quedé en el 468 y redondeo el 468 dice piquetes que impidan la libre circulación la marcha del 8 de marzo la del 20 de mayo no son piquetes claramente es una expresión popular en conmemoración o recuerdo algo autorizada y custodiada por la policía de tránsito que corta toda la ciudad para que se realice acá lo que dice es declararse ilegítimos los piquetes que impidan la libre circulación en espacios públicos o privados de uso público o sea hay una parte que queda afuera lo que no sea público ni privado de uso público y después el 466 complementando este que prohíbe una norma prohibitiva que no tenga sanción es una norma moral no es una norma legal entonces para completar eso que sea una norma legal y no una norma moral se le puso la sanción o sea la pregunta es una norma sin sanción es una norma no pero acá sí entonces qué es lo que dice el 469 dice lo que dice el ministerio interior podrá disponer dispondrá de las medidas pertinentes respecto de preservar los espacios públicos cuya circulación se pretende obstucarizar para nosotros está bien para Richard está mal que la policía vaya y diga bueno ustedes manifiesten contra este espacio de la vía pública y este déjenmelo libre que es lo que dice el texto ahora sí en la materialización de esa competencia la policía viola los derechos humanos o lastima eso es otro tema eso es otro tema nadie lo va a defender y acá dice que para tal fin cuando dice la Secretaría de Estado está hablando del Ministerio de Trabajo esto tiene una supervisión directa la Secretaría de Estado es el Ministerio de Trabajo podrá disponer requerir en forma directa el auxilio de otros organismos públicos así como coordinar la actividad tendiente a dar cumplimiento entonces creo que acá usted habló del espíritu o no no yo no creo en eso bueno o sea en un lado sentí espíritu capaz que viniendo para acá en un programa este las normas tienen espíritu aunque no parezca aunque usted no crea y hay un texto que dice cuando el texto es claro no se tiene que desatender el texto para consultar el espíritu entonces coincidimos que el 392 eso es una defensa yo creo que en el 392 está clarísimo que no es indefendible en esto podemos hablar hasta de un empate si se quiere resultado del debate o sea usted no está del todo en contra con el 468 469 a ver ya lo dije ya lo manifesté acá el tema para los trabajadores porque Piqueta hay uno cada muerto bispo el tema del derecho a huelga el tema del derecho que es constitucional no toman fielmente los legisladores que redactó el 57 de la constitución no garantiza la efectividad de la misma vuelvo a repetir hay una huelga y dejan entrar a todo el mundo está bien que entren ahora tiene premio doble cobra por un lado y cobra por el otro pero deja al empleador y lo institucionaliza con un marco el marco legal que pueda contratar personal de su plantilla entonces el 392 si hay un trabajador que tiene duda no tenga duda no tenga ninguna duda este 392 tienen que derogarlo después discutimos y ojo no me opongo a que se discuta a partir del lunes una nueva ley de reglamentar la huelga perdón que lo interrumpa pero tenemos que cerrar entonces ya que usted ya está hablando y como le toca a usted la primera reflexión le pido que ya haga su reflexión final para que después le responda yo creo que el domingo nos jugamos una parada que no es el fin del mundo el mundo continúa a partir del lunes pero hay un tema que hay que resolver que es derogar 130 y pico artículos yo creo que el 392 a mi me convence como trabajador de que este artículo hay que derogarlo hay que derogarlo porque no ayuda a la organización sindical hay que dejar de discutir no hay que discutir luego una reglamentación de huelga si necesario con todos los actores creo eso creo en la democracia y creo también en la opinión de la gente libremente por lo tanto sin hostigamientos sin presiones creo que hay que votar sí para derogar este artículo y 134 más Luz un minuto por favor yo me estaba acordando de una poesía de Campoamor que dice en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira todo según el color del cristal con que se mira eso es bien de un abogado no es un poeta es una poesía dos lecturas pero qué me refiero está Richard tiene una visión del texto y de las consecuencias yo tengo del texto la misma porque el texto lo entendemos los dos pero las consecuencias son yo veo otras yo veo que esto no ha traído problemas de convivencia no ha traído podrá traer pero nosotros yo vivo en el presente y hasta ahora tengo casi un año y diez meses de que no ha traído que todas las normas son discutibles son discutibles que siempre va a haber distintas opiniones todas varias y legítimas también entonces nosotros creemos que esto es una buena solución la llevamos a un texto y la empezamos a aplicar a partir de julio del 20 y se viene aplicando sin violencia o sea sin consecuencia entonces creemos que debe continuar pero claro el domingo de la ciudadanía va a resolver tiene ahí las dos papeletas el sí y el no y ahí resolverá y resuelve derogando esto bueno esto se eliminará y la consecuencia ¿cuál va a ser? que como ya se venía haciendo porque fue lo que dijimos acá de los hechos sucedía así va a continuar podrá haber alguna competencia discutible o no del Ministerio del Interior y si esto se reafirma bueno habrá un texto en el cual pero yo lo que destaco es que yo no veo será por el lugar en que yo frecuento digamos que haya enfrentamientos entre empleador y empleado podrá ver si diferencia intereses como bien dijo intereses distintos de clase pero no veo que haya un enfrentamiento una enemistad digamos sino que hay una especie de armonía que permite la convivencia y yo creo que ese es el rumbo gracias Luz muchas gracias Reed un placer como siempre recibirlos muchas gracias muy amables de participar en este debate muchas gracias gracias por venir fue un empate muy amables solución salomónica bueno actualizamos hasta ahora los datos y el pronóstico del tiempo amigos aquí en desayunos y el pronóstico del tiempo